¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Os preguntaréis qué hacemos ahí, subidos en un escenario saludando a con Paqui Rui? Nosotros también nos lo preguntamos. La verdad es que no sé muy bien todavía cómo empezó todo esto. Supongo que fue por la ocurrencia de este de empezar a decir por la tele que eran amigos. ¿Qué gustaste tú? No, no, no. Vamos a ver, yo decía que era amigo mío, pero no contaba con que Kiko me llamaría un día y me diría que quería ser monologuista. Bueno, pues la cuestión es que así fue. Un día llamó Kiko y dijo, chicos, quiero ser monologuista. Sí. Ahí en realidad solo tienes dos opciones. O bien le dices, perdona, te has equivocado de número y cuelgas, que eso sería lo coherente. O hacer lo incoherente, que fue lo que hicimos nosotros, y decir, ¿qué cojones? Oye, al fin y al cabo, si le enseñamos a hacer un monólogo, habrá aprendido un oficio. Sí, sí, y si sale mal, pues bueno, habremos arruinado nuestra carrera como cómicos, ¿no? Y el poco prestigio que podamos tener, pues también lo perdemos. Nuestro futuro en la tele, en fin, ¿qué podíamos perder? ¿Por qué dijimos que sí? Pues porque somos imbéciles. Bueno, el caso es que nos pusimos a trabajar codo a codo con Kiko y pasamos un mes con él. Lo importante, lo más importante era conocer cómo se veía Kiko a sí mismo. De esto no me acuerdo, es más, no he visto este vídeo en mi vida, tío. ¿Sabes? Qué fuerte. A la hora de comer, la mesa de la familia Pantoja está siempre llena. Mírame, ahí. ¡Onda! Fíjate tú, que abrigo te llevaba mi madre, o mira que abrigo llevaba yo. Ahora, ¿quién pudiera recuperar ese pelo, tío? Una pena. El siguiente paso fue descartar que tuviera talentos ocultos, como por ejemplo, no sé, cantar. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Es que no es lo que más. No sé, no es lo que más. Va a matar los rumores de aquellas vidas. Le quitamos el micro. Y el torio también lo descartamos. ¡Ay! ¡Venga, es un puerto! Es uno, tío. ¡Hostia! ¡Venga, no! ¡Venga, es un puerto! Después le obligamos a ver cosas que la gente había dicho sobre él. Algunas con poca base, la verdad. No, ninguna. Mira, esto era lo que te conté de lo de la mujer que decía que era maricón. Míralo. No, niña, niña, más bien, tío. Pero bueno, no sé qué. Es acosurante, tío. Está un fe. Yo creo que hay maricones hoy. Incluso dimos largos paseos a caballo para, no sé, conocer su lado más íntimo. Sobre todo tú, ¿eh? Bueno, déjame. Hasta lo subimos a una montaña rusa, ¿eh? ¿Eso? Eso todavía no sabemos por qué lo hicimos, pero estaba tan gracioso. ¿Y todo eso para qué? Pues para saber exactamente a qué nos enfrentábamos. Pero antes de convertir a Kiko en monologuista, necesitábamos conocerle en profundidad. O sea, necesitábamos conocer cada pieza de Kiko. Teníamos que pasarnos un tiempo desmontando a Paquirri. ¿Qué haces? ¿Qué? No sé. Pues por darle un poco de... así de... En fin, que así empezaba nuestra historia con Kiko. ¡Gelo, gelo! Bueno, por aquí empieza la aventura. Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Depilante. Al querer ser monologuista es importante sobre todo que sepas lo que la gente piensa de ti. Claro. Vale, porque a lo mejor crees que la gente piensa de ti, que eres una puta bomba y no es así. A lo mejor no. Y les caes mal. Bueno, no pasa nada porque eso se puede cambiar. Eso se cambia. Eso se cambia. Vale. Entonces tú lo que vas a hacer ahora es echarle pelota y hacer lo que nunca nadie ha hecho, que es ir directamente a la gente a preguntarle. Deporte de riesgo, ¿no? Exacto. ¿Qué ganas? ¿Las opiniones buenas o las opiniones malas? Las buenas. Malas. Yo pienso que las buenas también. Mira, allí tenemos competencia, macho. Allí tenemos competencia, mira. Están grabando allí. Están haciendo el documental de Techi. Techi de penos. Están haciendo una encuesta sobre Kiko Rivera. ¿Para qué rica? ¿Usted prefiere dar la opinión sobre a la cara o a la espalda? No, se lo digo a él. Sí, pues aquí lo digo. Tú lo que no tienes es que exhibirte siempre y cuando la chica sea de... como tiopanda. Dame pan y dime tonto. Cada vez que te sacan en la tele yo me pongo enferma. Digo, es que le tienen controlado, pobre muchacho. No le dejan vivir en paz. Pues pienso que es un poco vaguete, que debería de currárselo un poco más. Yo te doy la opción de exceso a la cara. No. Si quieres. Lo tenemos ahí escondido. En realidad está ahí escondido. Sí, sí, no te veo. Nada, no. A la cara no. Y besarte ahí cuando la virgen. Todas esas cosas que has dicho. Yo la virgen creo muchísimo. ¿Y por qué ahí besándote con... Usted estaba allí. ¿Y qué vio usted? Besándote con esa... la novia. No, estoy con ella. No, la virgen no estaba presente. Y ahí estábamos. Tres vaqueros dispuestos a conquistar la ciudad como en Cowboy de Medianoche. Kiko, de todos modos, no siempre entendía muy bien lo que estábamos haciendo. No, no. ¿Te has visto Cowboy de Medianoche? ¿Lo has visto, no? No. ¿Sabes sí que era Austin Hoffman Bacojo? Míralo. Me parece un granjero borracho. Me parece un gilipollas. ¿Cogeamos todos un poco o qué? ¿Cuál fue su último trabajo? ¿Tú, en la oficina aquella? ¿Oficialmente? Venga. ¿Oficialmente? ¿Oficialmente? El trabajo era, pues... No hacía nada, tío. Si es que no te puedo decir nada. Pero tenía que hacer un cargo. Sentado en la silla, en el ordenador. Eso es un cargo. Factura. Administrador de la gestoria. Administrador de eficaz. Administrativo. En Cantora trabajo. Demetre, de chef, de vendedor de tabaco o de aparcacoches. Yo creo que es cocinero. Tú estabas Demetre. ¿Qué coño, Metre? Estaba en chuleta. Hacía tres, me comía dos. ¿Vive solo con su madre? Vive con tu madre. ¿Qué? ¿Vive con mi madre? ¿Vives con tu madre? No, coño. Yo con la tuya, Ángel, coño. No me hizo gracia. O sea, no me hizo gracia. En aquel momento me reí, pero ahora lo pienso. No, hombre, no te hizo gracia porque tienes un carácter muy difícil. ¿Qué clase de carácter tengo yo? ¿Qué carácter? Hace unas agóndigas. Joder, macho. No, no, tu madre, tu madre. Bueno, al final le voy a dar una hostia a este. Se va a acabar el programa aquí. Ya verás tú. Venga, chicos, por favor, que nos quedan muchos días. Hombre, comportaos. La señora te da un culo. La señora se ha enseñado conmigo, pero vamos. Estás chinao, ¿eh? Con la señora estás chino. Malas cosas. Malas cosas. Lo que tienes que hacer como tus hermanos. Ser formal y trabajar. Cuando me había chino, me ha empezado ahí a decir de todo. Pero te lo has acostumbrado, ¿no? A que vengan, señora. Bueno, sí, pero no en medio de toda la gran vida, macho. Además, me ha sacado todos los temas, macho. Me ha sacado... Estaba informada, ¿eh? Un poquito más bien y me pega y todo. La señora se había preparado, por si algún día en su vida... Yo creo que lo sabía. Yo creo que se lo sabía ahí. Se había leído mi biografía o algo. Lo tenía todo. ¿Qué podría sacar de claro hoy? Yo pienso que la gente me quiere, ¿no? Y es como que... Y que la gente tiene ganas de verte hacer cosas, que es otra cosa que también se ha dicho mucho. Es como si es que eres muy majo, pero no haces nada. Esto también se ha olvidado. Y lo dices tú mismo. ¿Yo? Cuando te preguntan tú, ¿qué haces, Kiko? ¿Qué dices? Nada. Estamos. Oye, tenemos un regalo para ti. Tenemos un regalo. Un regalo, macho. Te hemos comprado esto. ¿Qué te parece? Como nosotros no vamos a poder estar 24 horas contigo... Ah, qué guapo. Para que tú puedas... Para que tú puedas grabar lo que te dé la gana y luego verlo contigo. ¿Qué te ha gustado, no? Yo mucho día. Aquí estamos. Es el regalito que me han dado Agel y Dani. Yo no sé si estará grabando o no, pero... Bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Voy a grabarme, pues, mi vida rutinaria a ver qué os parece, ¿vale? Decidimos empezar a conocernos, pues, poco a poco, ¿no? Como hace la gente normal, vamos. De hecho, pensamos que la mejor manera era empezar por algo sencillo, una cena. Claro, claro. Pero no sabíamos lo que le gustaría y lo que no. Pero una cena le gusta a todo el mundo. Entonces dijimos, una cena, vamos, hacemos una cena y ahí seguro que no tenemos ningún problema. Pues nos equivocamos. Sí, sí. Primera cita, primer problema. O sea, Kiko llegó una hora tarde. Una hora tarde. Claro, pero también es verdad que traía una excusa, ¿no? Ah, no, sí, sí. No, 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 una excusa era perfecta. Nelo, Nelo, Nelo. Ahí está. No, encima, prisas, no. No metas prisa tú, tío. Tío, ¿qué? ¿Dónde estabas, chido? Una hora esperándote. Una salida, salía noche, tío, y... Joder, me he despertado tarde, macho. ¿Qué le hago? Pon algo de música, ¿no? Hijo de puta, yo no tengo radio, no lo veo. ¿Te has robado el coche, tío? No, no lo he robado. ¿Te has robado el coche, colega? ¿Qué es que te lo explique? Pues lo explico. Me la han robado en Sevilla. Me han robado la radio. Ponemos un poquito de musiquita de fondo, güey. ¿Pero qué música? Que tengo aquí, que tengo a estar bien preparado. No, mira, mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé. Está muy bien, ¿no te gusta? Hombre, cuando empiezo. Escucha, escucha. Todas las mujeres en esta fiesta. Todas las mujeres en esta fiesta. Todas las mujeres en esta fiesta. Lo que quiero es que todas me coman. Suena, suena. Lo que quiero es que todas me coman, ya. Pero, ¿escuchas esta canción? No. Ahora, me gusta mucho más cualquier letra de tu madre que eso. Mira adelante. A mí también, ¿eh? Mira adelante. Un poquito de adrenalina. Venga, nos vemos ahora. ¡Ah! Venga, nos vemos ahora que voy con el conductor de The Fast and the Furious. ¡Baccah! No. Ya, ya.